6 de la mañana y 32 minutos las temperaturas el día de hoy en Monterrey y en gran parte de esta semana se van a mantener muy elevadas debido a condiciones de cielos muy soleados que dominan en todo el norte del territorio nacional, es muy lejos allá en el occidente donde se presentan algunas áreas de precipitación, en Texas también vamos a ver en un momento que hay temperaturas muy elevadas para iniciar la jornada, aquí en Monterrey estamos desde los 26 grados con viento apenas perceptible del sureste a 2 kilómetros por hora, 71% de humedad y presión en 1010 milibares en el resto del área metropolitana que impresión, temperaturas de hasta 27 grados centígrados en San Bernabé y en el Obispado y eso que todavía no sale el sol, el sol sale a las 7.10, 26 para Escobedo, San Nicolás, Apodaca, Juárez, Guadalupe, La Estanzuela 25 en Cadereyta, en Las Cumbres, García y Santa Catarina y 24 para San Pedro así está repartida la temperatura esta mañana dentro de la zona metropolitana hoy esperamos nuevamente una máxima de 39 grados centígrados a la sombra ya sabe que estas temperaturas son medidas a la sombra así que ya expuestos al medio ambiente hoy es otra cosa completamente distinta hay el día de ayer dentro de las redes sociales que nos compartían las fotos de sus vehículos con más de 42, 44 grados centígrados y es que también los vehículos se calientan muchísimo y el asfalto también retiene mucho calor el día de mañana jueves nuevamente soleado con 39 viernes soleado con 39 hasta el sábado aparecen las nubes y aparecen posibilidades de chubasco y de tormenta aquí puede detenerse la temperatura en 35 el domingo chubasco y tormenta con 31 y el lunes probabilidad de chubasco y tormenta con 32 y es que sigue este patrón de una gran estabilidad con altas presiones y cielos muy soleados en el norte del país mientras que este canal de baja presión y el que cruza el Istmo de Tehuantepec y sur del país mantienen las lluvias en el occidente y parte del sur del territorio nacional acá en el norte Victoria llegando a 38 Matamoros 37, Tampico 34, Torreón 36 o 38 y como el día de ayer se puede desarrollar otra tormenta aquí por la Sierra de Arteaga ayer muy cerca de Saltillo esta tormenta que después hizo que se nublara un poquito el área metropolitana de Monterrey soleado a medio nublado en el extremo norte y noroeste del país en Tijuana 25, Hermosillo 37, Juárez 33, Chihuahua 36, 33 para Mazatlán 35 para Durango algunas lluvias en el occidente Guadalajara 29, León 27, Morelia 25 incluso en el centro del país el Distrito Federal y Toluca Puebla también tienen algunas posibilidades de lluvia con temperaturas de 23 y 24 en el sur y en el sureste Tuxtla Gutiérrez con lluvia con 34 Oaxaca lluvia 29 Huatulco con 32 Villahermosa puro calor 36 Mérida 35 y Cancún 32 y en Texas también puro calor 39 Dallas 41 en San Antonio 38 para Laredo salida del sol a las 7.11 la puesta a las 8.21 dan un total de luz de día de 13 horas y 10 minutos continuamos con más información ¡Gracias!